En una labor puerta a puerta, 50 funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal sensibilizan a la ciudadanía sobre las medidas a tomar para la prevención del dengue, el zika y el chikungunya. Lo que estamos haciendo es yendo casa por casa y enseñándole a la gente que tome las medidas de prevención, es decir, que lave sus tanques, que no permita que haya agua estancada. Ante el incremento de casos de dengue, los funcionarios enseñan a los villavicenses a detectar y diferenciar la larva del zancudo para su eliminación con el lavado periódico de tanques y depósitos de agua. Ni idea de que mi tanque tenía, el otro tanque tenía larvas. Ustedes lo revisan, me dicen y ya con eso tengo para taparlo o desocuparlo. La jornada, denominada Barrido Casa a Casa, se cumple en los barrios San Carlos, Estero, Catumare, Ciudadela San Antonio, Playa Rica, La Rosita, Villa Lorena, Villa Mélida, Morichal, Remanso, El Jordán, La Esperanza, Monte Carlo, La Nora, Centauros, Olímpicos, Zamandela Rivera, Villahermosa y Vencedores.